Nacimos para ir al revés del mundo Para querernos pero no para estar juntos Firmamos un contrato de por vida pa' dolernos Pero no entendí del todo algunos puntos Ahora que el agua sigue su curso Cogimos la confianza por los cuernos No me apetece y te miento Te digo que no tengo tiempo Y estoy fumando viendo el fútbol Cogí a mi móvil y no ve a la que se armó Tras el disgusto El primero de Leo El último Moonwalk El primer beso tuyo de la última vez juntos Camufláis y leéis vuestras carencias Y yo inmune a la anestesia Crecer es ver como la casa del árbol se incendia Asumimos ya todas las consecuencias Pero estamos bien Pero estamos bien Pero estamos bien, pero estamos bien Pero estamos bien, pero estamos bien Pero estamos bien Cómplice de nuestras circunstancias De la vida, de la pena y la desgracia Nos perdimos entre la distancia Nos buscamos en otras galaxias Donde el arte nos salve las veces que no lo hace de la magia Tú solo cuida de lo bueno, que lo malo siempre se contagia Nubla tu nostalgia en la deprecia Te enjaula en la impotencia No concibo guerras y la paz de tus caricias Vives dentro mío como el miedo en las iglesias Es conformismo rebajarme la exigencia No es tan bonito si genera dependencia Crecer es ver que existe más ausencia Asumimos ya todas las consecuencias Pero estamos bien 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 Pero estamos bien